Nuestra tarea será acompañar al Presidente de la República en la búsqueda de la paz para los colombianos, en reformas que nos permitan avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, y en el fortalecimiento de los programas sociales de infraestructura, educación superior y empleo para los guaviarenses. Partido de la U, unidos como debe ser.